Saludos, mi nombre es Lucía y me habéis conocido. Me estoy comenzando y me debes decir que esperamos estas buenas ideas, porque me puedo conmigo, muchas personas. Por ejemplo, en mi promedio en la estrada, no puedo saludar a todos los hijos. También, si me voy a ir al Congreso, puedo saludar a todos los hijos. ¿Y de dónde empezaste a aprender esperanza? Hola, mi amor. Gracias a mi amigo, mi amigo. Estas esperanzas. Y me convirtieron a mí. Hola, soy Juan Diego. Y estoy muy esperanzas. Estoy muy esperanzas. Me gustaría convivir a los esperanzas y junio en el mundo. Muy bien. ¿Quién piensas que este es el problema más grande para convivir a los esperanzas y junio? Eli piensas que no estás usada, que estás estructurado. Ni estás estructurado. Que aquí envidieras a Eli, a quien le respondes. ¿Qué esperanzas? Que esperanzas te interesa. Ni usas ciudades como mamá de Tailandia. Es un país muy grande para que no te extorsas. ¿Cuál es el país que te interesa? ¿Quién me piensas en este congreso? ¿Quién me piensas en este congreso? ¿Quién me piensas en este congreso?